Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven falca Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu amor Miss California 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 Adora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Miss California, I just wanna know ya Miss California Miss California, I just wanna know ya Miss California, I just wanna know ya Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Estoy tranquila, caminando en posadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña, caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Te, 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 te Tú quieres narrar Hace una cita de casco de una arena en aradera La, ese, es mi, siento en mi cadera Tú quieres estar en mi coya magica Tú quieres narrar Hace una cita de casco de una arena en aradera La, ese, es mi, siento en mi cadera Tú quieres estar en mi coya magica Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres me enseñar Hace una cita de cadera Hace una cita de casco de una arena en aradera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Hace una cita de casco de una arena en aradera Estoy tranquila, caminando en posadera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña, caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Aguante Aguante, 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 aguante Te quiero en arre Hace una cita de casco de una arena en aradera El cielo es mi siguiente en mi cadera Tu quieres estar en mi boy amadita Te quiero en arre Hace una cita de casco de una arena en aradera El cielo es mi siguiente en mi cadera Tu quieres estar en mi boy amadita Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Te, 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 te Te quieres narrar Hace un aspecto de casco y de una erra en aradera No, ese es mi siento en mi cadera Te quieres estar mi voy a amar Te quieres narrar Hace un aspecto de casco y de una erra en aradera No, ese es mi siento en mi cadera Te quieres estar mi voy a amar Chau! 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 Chau!